Gilberto Salomón Vásquez, famoso creador de contenido y parte de la comunidad LGBT, mejor conocido en redes sociales como La Gilbertona, falleció a los 88 años de edad, generando una gran tristeza entre sus seguidores. La noticia de la pérdida del famoso personaje de Culiacán fue confirmada por Pavel Moreno, quien es un buen amigo del influencer y quien estuvo con él durante sus últimas transmisiones en vivo. Fue a través de un video que se compartió en la página de Facebook, La Tía Gilbertona, en el que el también acordeonista de Los Alegres del Barranco, informó que el fallecimiento de Gilberto ocurrió la mañana de este jueves, 14 de marzo. Además, compartieron un comunicado oficial en redes sociales. Hoy nos despedimos de Gilberto Salomón Vásquez, la famosa Gilbertona. A los 88 años de edad, ha dejado de latir ese corazón que nos entretuvo tanto con sus ocurrencias y enojos. En paz descanse, escribieron en la página oficial de Facebook del influencer. La pérdida del carismático personaje llega muy poco después de que hablara sobre la muerte en una transmisión en vivo, pues luego de pasar días enfermo aseguró que la gente no es eterna, e indicó que todo el mundo se tiene que morir. Hasta ahora no se han dado detalles precisos sobre la causa de muerte del icónico personaje de Culiacán, sin embargo, desde hace algunos días dejó ver en sus transmisiones en vivo que padecía una infección en las vías respiratorias. Esto debido a que estuvo recibiendo tratamientos médicos como nebulizaciones, las cuales se administran cuando una persona padece enfermedades como bronquitis o neumonía.